Miren todo lo que hemos hecho, tío, entre usted y yo, solos Si, sobrino, así es Eres bien chambeador, tú Y eso que estás chico, imagínate, cuando estés grande, más trabajador vas a ser ¿Usted también es trabajador, tío? No, sobrino Yo ya estoy viejo, sobrino Ya no es como cuando estaba joven Pero todavía sabe trabajar, tío Y tiene todavía una larga vida por vivir ¿Tú crees? Si, tío Dios te oiga, sobrino, Dios te oiga Dios te oiga, que así sea Bueno, pues ya descansamos un rato, vamos a seguirle, ¿no? Si, tío A ver, vamos pues Ay, jole, mira, apenas lo puedo pegar ya A ver, amigo, ¿cuál va a querer? ¿Cuál canción le gusta? Echeme esa de al cruzar la frontera, ¿se la saben? ¿Cómo no? Si la traemos por ahí Bueno, esa es la única que quiero, échale gana Ahí le va A ver, mis tejanos, a ver, mis tejanos, dice Cuando salí de mi tierra, desamor a mis subacan Me vine a Estados Unidos para poder trabajar Y ganar mucho dinero para poderme casar Y ganar mucho dinero para poderme casar Cuando llegué a la frontera en Tijuana me encontré Ahora linda gabachita que con ella me pasé Me llevo hasta San Fernando y de ella me enamoré Me llevo hasta San Fernando y de ella me enamoré Ay que chulas son las hembras, las hembras de por acá Con sus ojitos azules su mirada angelical Con sus labios rojo rojos con sabor a chabacán Con sus labios rojo rojos con sabor a chabacán Ahora les digo a mis cuates no se los voy a alejar Que también las de Zamora no las puedo yo olvidar Porque yo soy de esa tierra de Burito Michoacán Con sus labios rojos con sabor a chabacán Ay que chulas son las hembras, las hembras de por acá Con sus ojitos azules su mirada angelical Con sus labios rojo rojos con sabor a chabacán Con sus labios rojos rojos con sabor a chabacán Ahora les digo a mis cuates no se los voy a negar Que también las de Zamora no las puedo yo olvidar Porque yo soy de esa tierra de Burito Michoacán Porque yo soy de esa tierra de Burito Michoacán ¡Ay, ay! ¿Complacido por allí? ¿Iba a querer algo otra o qué? Miren, nomás quería esa canción yo porque me llega al alma ¡Qué bueno! Pero muchas gracias, quiero visitarlos por ahí A ver qué día los puedo ver por ahí para tratar algo con ustedes Cuando quiera y guste ya sabe que ahí estamos para servirles ¿Ya han descansado? Mira, ya se nos están cayendo los monos Oye, sobrino ¿Qué, tío? ¿Como cuánto maíz crees que me va a dar aquí a esta parcela? Pues, tío, se ve puro rastrojo Ah, caray, ¿tú crees que no haya mucho maíz? No Híjole Pues, ni modo Así es la vida, sobrino Vamos a levantar a este mono que se nos está cayendo Andale, vente Vente, sobrino, vente Voy a dejar aquí la guadaña, tío Sí, deja tu guadaña allí A ver, agárralo porque eso ya se cayó Sobrino, ese está muy pesado ¿Sabes qué? Mejor vámoslo bajando aquí Estaba más ligero cuando íbamos a mí De caña por caña Pues, sí, pero mira En realidad no tiene muchas mazorcas Y, pues, lo vamos a tener que moler Para ver si lo vendemos para el ganado Sí, está mejor, tío Tráete tu guadaña Vamos a ver para acá qué hay Pues, sí, tío ¡Vente! 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 ¡Aquí, so viele gracias! Mira, como estado? Todo bien Bien, gracias a Dios Aquí estamos Mira Pues, qué bueno Que vinieron para que veas que los milagros existen, mucho gusto, pasenle, aquí tienen su casa pasenle, que gusto que hayan venido, aquí tienen su casa, ya sabes como siempre acomodense por aquí mira, acomodense por aquí si gracias me gusta todo el modelo que tienes y todo, mira esta hermoso todo esto pues echándole ganas ya ves, poniéndose unos listos ahí, ahorro uno y va haciendo algo pero a ver dime, tu que has hecho de tu vida que en que te lo has llevado, como ha estado tanto tiempo sin verte? si pues me he perdido bastante tiempo, pero pues yo sigo en lo mismo, ya sabes lo que era mi trabajo verdad y pues yo sigo trabajando en lo mismo y pues me va bien, me va bien me va bien tejano y pues quería invitarte digo a participar del negocio conmigo y pues hacemos un buen billete, buen dinero en dólares, ya sabes tu que ya son dólares así es que como ves, te invito a a mi a mi empleo verdad que tengo, pero al mismo tiempo que te vaya bien también a ti pues ya sabes que lo mío es pasar ilegales y pues me va bien, gano buen dinero y pues estoy ahorrando un poco para cuando ya estés más viejo, tu sabes ya, llevármela relax pero te invito al negocio Tejano y no te va a ir mal te va a ir bien, muy bien te va a ir igual que a mi me ha ido, mira yo no me quejo, siempre he tenido de donde agarrar y tengo bastante compras verdad, propiedades y pues que bueno porque cuando ya está más uno más viejo pues hay que retirarse uno de ese negocio y pues punto verdad así es que te invito Tejano a participar conmigo en el en el negocio como ves ah que caray hombre pues mira este ahorita platicamos, primeramente quiero invitarles algo este que se toman, están en su casa pues esta bien, dejando lo que tenga esta bueno, no importa a ver señora que se toman lo que lo que haiga, usted no se preocupe bueno, pues entonces mira deja servirles algo de lo que tengo mira por aqui tenia algo que este, que estaba reservando para algún alguna fecha especial y creo yo que esta que esta fecha la honderita mira por aqui, por aqui tengo algo que vamos a a tomar, a disfrutar un buen trago y ya enseguida seguimos platicando Me parece muy bien caro es muy saludable un trajito y pues suertudo te toco mira mira nomas que chula de botella hombre lo mejor que tiene aqui México casi por lo regular pues ya sabes que aqui lo bueno de México pues son los los tragos estos que acostumbramos aqui, si cierto muy sabrosas botellitas están caritas también 100% este mexicano y si por aqui lo tenia este contemplado para una ocasión de estas que bueno teniendo me da gusto que nos atiendas para seguir platicando salud salud señora salo pues mira si me faltaba un buen trago para poderte responder que bueno sabes de que yo pase la mayor parte de mi vida por alla como tu sabes desde chico pasabamos por alli por playas, cardenas eh el paso del águila libertad parte alta libertad parte baja y todo eso pero la mayor parte del dinero pues lo deje por alla y lo poquillo que ya hice pues vine y aqui puse un negocio yo te voy a decir una cosa te agradezco tu invitación pero yo ya ya termine con esto y yo ahora aqui con los poquitos centavos ya viste ya me compre unos baños ya me casé tengo mi familia y me dedique a ella y me ha ido bien soy el unico en la region hacemos los jaripeos los bailes y todo esto y pues no hay tanto dinero como alla pero vivo bien y pues te agradeceria que tu invitacion y te invitaria a que tu tambien hicieras lo mismo que en cuanto tengas por ahi un billetillo pues hagas tu vida por aca que aqui es muy bonito todas estas regiones pues si tejano fíjate que ya ahorita ya los tiempos no son como antes ahorita estoy pasando por el desierto por Tijuana ya no se pudo estan muy vigiladas las entradas y pues esta muy dificil ahorita para mi este pasar gente por el centro por OTAE por la mesa por todo el lugar por Aguilias por Aguilas que le nombras tu donde tu pasaste playas de Tijuana y estoy metiendome por el desierto lo felicito señor tejano por tomar esta decisión gracias pero mire yo lo hago por mi familia yo me retire y no quiero regresar a eso como usted ve vivo bien ve como les vuelvo a repetir gano para vivir y pues yo ya quiero terminar mis dias por aqui bueno tejano pues yo vine con muy buena intencion de invitarte verdad porque pues para que hicieras un billete y mas pero si le respeto tu decisión tejano si tu tienes esa decisión para tu familia pues que mejor verdad pues te respeto y seguimos siendo amigos hasta la tierra que pisamos pues mira este gracias por eso pero como te digo yo ya aqui me quedo yo te deseo suerte y echa de ganas aqui esta tu casa para lo que se te ofrezca no te olvides que aqui tienes un amigo bueno muchas gracias sabes que sobrino ando bien preocupado y eso por que tio pues mira la unica milpita que sembré y como tu lo dijiste hace un ratito pues es casi puro rastrojo ya lo de sembrar las tierras ya no deja sobrino pues yo le ayudo cuando siembre otra vez tio no se preocupe gracias sobrino yo se que tu eres bien chambiador pero no la verdad es que con esto no la voy a hacer ademas este consegui dinero para sembrar esta milpita y pues mira voy a tener que mandarla a moler para venderselos a los que tienen ganado tu conoces a alguien que tenga ganado sobrino pues aqui al lado unos vecinos pues no me va a quedar otra mas de que ofrecerse a esos vecinos a ver si no lo quieren comprar a ver que a ver que pasa sobrino porque esta muy dificil la vida aqui en Mexico si tio pero bueno estos son problemas de nosotros los adultos tu tienes que estudiar sobrino estudia para que un dia no andes como yo asi sembrando un pedazo de tierra y te de unas cuantas mazorcas de maiz estudie sobrino si tio nunca me falla la escuela sobrino eh si tio y ay 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 Así que como ves Tejano, las cosas están un poco medias críticas, pero pues ahí la llevamos, ahí la llevamos Tejano. Mira, quiero enseñarte un poco de lo que renta y de lo que hago. Y es el motivo que pues también me quedo aquí, porque si dejo el negocio aquí al último, ni aquí ni allá, mira. Por aquí tenemos las mesas, las sillas, por allá más allá, mira, tenemos los baños, tenemos los baños, tenemos el cercado para circular los caripeos. Mira, como te dije, mira, ven para que veas acá lo que tenemos. Mira, pasa por ahí con cuidado. Mira, aproveche un poquito, pues no al 100 veces, pero con lo poquito, mira. Mira, pues finqué esta casa, este, gracias a Dios y a mis padres, pude fincar esta casa, este, aquí con los baños, los pocos baños que tengo. Aquí está el cercano, aquí está el cercano, por allá, por allá está el lugar donde asamos las carnes y como tú miras, vivo bien. Y principalmente en mi familia, por eso no te puedo acompañar, ni quiero ya andar en nada más más que en mi negocio y dedicarme a mi familia. Pues te ve que vives bien, no te puedo decir que no, pero pues yo lo hacía con intenciones, de que tuvieras un buen billete. Pero te ve que vives bien, no te quejas de nada, es que pues te felicito y es un buen empleo esto, un buen trabajo lo que estás haciendo. ¡Hey, compa, venga para acá! Vámonos, nos están armando por acá para este lado. ¿Qué pasó, compa, cómo andamos? Pues muy bien, gracias a Dios. ¿Ustedes cómo están? Pues bien, bien, bien. Eso está bueno. Ahí la llevamos. ¿Cuál va a querer ahora o qué? Mire, no quiero música ahorita, pero quiero hablar con ustedes, quiero proponerles un trato a todos. A ver, ¿de qué se trata, diga usted? ¿Cuánto ganan aquí en México? Pues la mera verdad, ganamos dos mil pesos por hora. Dos mil pesos por hora. Vámonos para Estados Unidos y allá hay billete a los cabrón, puro dólar. ¿Cómo ves, muchachos? ¿Cómo ves, Pancho? Pues mire, la idea es buena y se lo agradecemos bastante. Aquí taloneando nos va bien, temporadas y temporadas, pues más o menos regular, ¿verdad? Pero allá no hay cierre, compa, allá hay billetes, allá hay dólares, hombre. Vamos a echarle una pensada, a ver qué dicen los muchachos, ¿eh? Claro, por la ida, lo que sea, no se preocupen, aquí tal mero, mero que pasa para el otro lado. Gracias, se alegre, hice bastante. ¿Cómo ves tú, Jave? Echarle una pensada. No, pues, yo creo que sí, hay que echarle una pensada porque es algo serio. Ah, bueno. Están todos echándonos una cancioncita, ¿cuál quiere? Bueno, ya que están aquí, pues, yo les iba a proponer ese trato, pues, pero si van a pensarla, pues, ahí echen una rolilla ya que están aquí. Vamos, 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 vamos. Te dije llorando, no juegues conmigo, ni me eches mentira. Porque vas a quedarte en la calle, tirada y perdida, vendiendo tu vida. Y yo te dije, piensa lo que dices, ¿no ves que la vida es como un columbio? Cuando sube, se siente bonito, pero cuando baja, eso duele mucho. Y yo, ya lo ves, hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida, y yo muy contento. Quiero Dios, que tu cuerpo se seque y que de repente se lo lleve el viento. Y yo, ya lo ves, hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida. Y yo, ya lo ves, hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida. Y yo, ya lo ves, hoy te encuentras perdida, y yo muy contento. Quiero Dios, que tu cuerpo se seque y que de repente se lo lleve el viento. Conplacido por ahí, amigo. Esta, llega al corazón, compa. Tío Hugo, sobrino, ¿qué haces? Nada, aquí esperándolo, tío, para ayudarle. Qué sobrino, hombre. Tú no te rajas, ¿verdad? Eres muy trabajador, sobrino. Pero mira, sabes que estaba pensando que, pues como esto no me deja mucho, me voy a tener que ir para el norte. Pero, tío, a lo que me han dicho, allá en el norte está muy difícil, y luego aquí estamos muy pobres. ¿Cómo le voy a hacer para, con qué dinero va a poder ir para el norte? Pues sí, en eso tienes razón, sobrino. Voy a tratar de conseguir dinero y saber si alguien me presta. Aunque, pues, pues no tengo con qué responder más de que esta pequeña milpita aquí. Pero, hay mucha gente que se va para el norte, sobrino, y les va muy bien. Así que, pues yo creo que, yo creo que yo me voy a tener que aventar. Pero luego, si no le sale como lo esperaba, tío, ¿con qué se va a regresar? Ay, sobrino, pues sí, tienes mucha razón, hombre. Tú todavía estás chico y todo, que lo piensas bien, ¿verdad? Pues no sé, mira. Tienes mucha razón, porque sí tengo entendido que, que está muy difícil para ir, y... Que mucha gente se queda muerta en el desierto. Pero, pues, no me va a quedar otra, sobrino. ¿Tú crees que el vecino ahí me prestará un dinero para irme? ¿Quién sabe, tío? ¿Quién sabe? A lo mejor no, porque, pues, no tengo propiedades, ni tengo animales que respondan por el dinero, ¿verdad? Sí, tío. Ah, qué caray, pues a ver cómo le hago. Pero voy a tratar de conseguir el dinero. Lo bueno es, pues, que sé que te vas a quedar en tu casa, y, pues, no hay ningún problema. Pues, más que nada, prométeme que sí vas a volver y que, pues, más que nada eso. Claro que voy a volver, mi amor. Tú sabes que voy a tener que regresar. No me voy a latar mucho. Cruzo ese grupo y me estaría unos dos, tres meses allá y vengo y te visito de nuevo. ¿Cómo ves? Algo especial. Así es que, pues, no te preocupes, mira, no estés triste, alégrate, porque vas a tener de qué vivir todo. A mí me va muy bien en mi trabajo y, pues, ya ves, te estoy mandando dinero de todas maneras. No hay ningún problema. Simple y sencillamente, pues, lo vamos a tener que asimilar, porque definitivamente, pues, uno no es... Este, millonario, ¿verdad? Para todo, pero, pero, pues, tú tienes todo lo que necesitas, mi amor. ¿Estás de acuerdo? Sí, pero, tú sabes que, a fin de cuentas, pues, estando bien o estando de otras formas, aún así no me siento a gusto, tú allá y yo acá, y, pues... Yo sé, mi amor, lo que sientes, pero no te preocupes, por eso te digo que no, no te pongas triste, alégrate. ¡Echale, sobrino, échale, sobrino! ¡Por supuesto que sí, tío! Hijo de tu Todavía nos falta un buen pedazo Mira sobrino Si hasta ya hace falta tío Pero que bueno que tu no te rajas Tu si le echas ganas Oye sobrino Te voy a decir una cosa Que tío Fíjate que te acuerdas que te dije que Que quiere ir para el norte Si tío Pues ya conseguí un dinerito Para el pasaje Ya Nada mas que sabes cual es el problema Pues que es muy poco y no me va a alcanzar Para pagar el coyote A ver como le hago allá Ay 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 tío Pero luego como le va a hacer Pues a ver como le hago sobrino Pero mira Este Ay tu te encargas de De vender aquí el El pasto que salga Para los animales Ya que Ya mandé a alguien que lo moliera Van a venir a recogerlo Si tío Y ahí te encargas tu de eso Si Si Y hazle caso a tu mamá Este Que vea la escuela Y que Para que seas un hombre de bien Y una cosa sobrino Si me va bien Cuenta conmigo Que yo te voy a mandar Mira Unos cuantos dólares Eh Como ves Gracias tío De nada Vamos a seguir Te doy un abracito Bien apretadito Y no se No se me agüite O que Yo pronto regreso Que si Tranquilita Y ahí regreso Yo Que Pero prométeme Que si me vas a hablar Claro Que te voy a hablar Claro Que te voy a hablar Y voy a estar Estar pendiente De todo lo que te haga falta O que Más que nada Quédate Quédate con Dios Ojalá que Dios Lo acompañe Y Por favor Más que nada Vuelve Amigos De aquí para adelante Empieza la chinga Lo bueno Ok Claro Por ti Que me va a pagar Yo tengo familiares Allá en el otro lado Ya hablé con ellos Estamos contactados Y Que me hacen para eso No hay problema Y por ti Que me va a pagar Amigo Yo vine con mi papá Somos el de Semo 2 Mi hijo Si Perfecto ¿Tú amigo? Yo ya tengo familia Ok Tienes familia también Y por ti amigo Que me va a pagar Un tío mío Político Que vive en Los Ángeles Él va a responder Por mí ¿Es buena gente? Pues le dicen El parrandas No ya valió madre Este cabrón No va a pagar No pero sí Espero que sí pague Bueno Y entonces amigo ¿Quién va a pagar por ti? No pues yo te voy a decir La verdad Este Yo tengo un familiar Lejano Pero no sé Ni dónde vive Cabrón Ay te va a estar Más difícil amigo ¿Por qué? Pues porque no hay Quien responda por ti ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Para cobrar mi dinero? No pues allá lo busco Y luego te pago No tengo tiempo yo De andar buscando Y que me pagues Vamos a hacer una cosa No oye Pues no vas a Llévame aquí Venimos juntos Bueno Te voy a llevar Junta con el grupo Pero vas a tener Que llevarte este paquetito Ahí en tu mochila ¿Y eso por qué? ¿Eso qué es? Pues no preguntes Es una cosa Que necesitamos En el camino Ahí te va Echale a tu mochila Y no preguntes ¿Pero tengo que ver De qué se trata? No, no, no Se trata de abrir Se trata de que lo guardes En tu mochila Y ya nos arreglamos ¿Está bueno? Pues ya qué Pues ni modo Pues no queda ahí otra Sí, vámonos Vétele bien a tu mochila Y no No se te va a tirar Porque pues allí Es donde vamos A completar el viaje ¿Ok? ¿Y cuánto hay que caminar? ¿O qué? No hombre Pues mira Llegando aquí A la montañita Allí para abajo Y allá nos esperan Las camionetas ¿Hasta allá? Hasta allá Tenemos que caminar Así que échale gana Arriba Vámonos Vámonos A caminar Derechito Mire ahí está el caminito Vámonos Derechito Derechito Vámonos A caminar Todos tranquilitos ¿Ok? Con calma Este chico está cabrón De que casi está amigo Por eso lo dije El chico está cabrón No está fácil De que casi está cabrón De que casi está cabrón De que casi está cabrón Del chico está cabrón Bien ¿Vamonos Onde de que casi está cabrón Amén. 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 ¡Órale cabrón! ¡Ya llegamos! ¡Aquí la troca! ¡Má antes! ¡Movimiento! ¡Porque se agarrarán eso! ¡Vámonos! 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 ¡Rapidito! ¡Rapidito! ¡Vámonos! 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 ¡Gl Sítulos! ¡Vámonos! F** ¡Vámonos! Pásale, pásale, camión, bórale, vámonos, échele, ponense ahí, acomodense como puedan, ok, ahora debo que llegamos ya, mira, un asiento, un metro, un metro, un metro, ponense, ponense, ya verán que chingas llevé, ahora vamos a, lo mero bueno, vamos a empezar a hablar con sus familiares, que es lo que se va a hacer con ustedes, vamos a trabajar en caliente amigo, por ti que me va a pagar, me pone el teléfono para hablar de mi familia por favor, claro que si, toma, háblale, hola, ¿quién está, carnal, cómo está? oye, aquí ya estamos, ya llegamos a los ángeles, rica, mi morro y yo, ya así, ya nos trajo para acá, ya estamos aquí, gracias a Dios ya, todo pasó, todavía estamos aquí, ¿pueden venir, profesor, a recogernos? ok, muy bien, carnal, está muy bien, ahí le va, para que le dé dirección a donde viene, a recoger, por favor, ahí le va, hola, como yo, amigo, aquí están ya ellos, venga, levántenlo, le voy a dar la dirección, apúntela bien, no se le olvide, 41, 31, Atlantic Boulevard, en Los Ángeles, ok, aquí lo espero, y no se le olvide, traiga el dinero, porque si no, no se los dejo ir, o tiene que regresarlos, perfecto, madre pues, adiós, bueno, pues ya estuvieron amigo, por usted amigo, ¿quién va a responder? ahorita le hablo a mi familia, para que venga por mí, háblele a su familia, bueno, mija, ya llegué aquí a Los Ángeles, ya, ya estamos aquí, este, traigan los acordados que quedamos con, con el Coyote, y aquí viene por mí, levantarme, ahí le va, para que le dé la dirección a él, hola, y mire, aquí los tengo ya, todos están, completitos, traiga el dinero, y le voy a dar la dirección, apúntela, no se le olvide, 41, 31, Atlantis Boulevard, en Los Ángeles, me parece muy bien, no se le olvide, aquí la espero, adiós, bueno, estos amigos ya están, tíos seguros que van a llegar por ti, por ti también, y usted amigo, es un tío mío, que va a venir, o es que me va a recoger, tío suyo, ok, háblale, a ver que te dice, ya, pues, por eso, nos vamos amigo, yo no sé marcarle, ok, aquí marqueme y, aquí tengo el número de teléfono, déjeme marcarle, no hay ningún problema, háblale, a ver que le dice, hola, sí, buenas tardes, ¿se encuentra Alfonso? ¿me hace el favor de hablarle? soy Pedro, ok, hola tío, sí, ya estoy aquí, en Los Ángeles, sí, pues, ya empezaron a repartir la gente, yo no soy el que quiero aquí, puede venir por mí, ¿cómo? si no tiene dinero, si no quiere, no va a pagar, vale, no sirve, ¿esto para qué me hizo venir? no, ¿cómo voy a regresar por mi hijo, si yo no tengo dinero, no tengo nada? no, 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 no pierdo para nada, hola, hola amigo, ¿cómo estás? ¿cómo es que se llama ese camarada? chingado parranda, ¿qué onda con tu sobrino pues? ¿vas a venir por él? ¿vas a pagar por él o no? no, ¿qué pues? ¿qué crees que uno trabaja en balde cabrón? ¿qué piensas? ¿eh? ¿no lo conoces? ¿es tu sobrino? ¿cómo no lo vas a conocer? mira, ¿qué cabrón? ¿entonces quieres que lo regrese para Tijuana? ¿amen para México? ¿cómo ves? bueno, muy bien, este cabrón se va para México pues, de modo, adiós, no quiere cooperar amigo, dice que no te conoce, que pues, que sabe que el chingado será, así es que pues, como sobrino no, no se hizo, ¿no es un cerro? ese es el problema, hay un problema grande, pues tú sabes la chinga, que yo no voy a trabajar gratis, so, te voy a tener que regresar, te voy a tener que regresar para México, y usted amigo, ¿cómo ves? no, pues yo este, pues yo te dije, pues que tenía unos familiares, pero, necesito buscarlos, pero, ¿se da cuenta usted amigo, cuando usted empiece a buscar a esa gente, que chinga voy a hacer yo, no voy a dilatar aquí con usted, semanas o meses, en lo que los buscas, yo necesito mi dinero, pues, dame una chancita, ¿no? para pensar, a ver, a ver si recuerdo, por qué calles viven o algo, ni madres, tiene nomás 24 horas, en lo que entrego a esta gente, y ya estuvo, bueno, pues está bien, ¿está bien? si, yo voy a pensar, a ver si recuerdo, donde ellos, donde viven, me parece bien, déjame darles unas aguas, gracias, veo que andan también, todos jodidos, déjame agarrar unas aguas, si, gracias, 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 no van a pagar por ti, no, y que van a pagar, ni usted tiene, ni él tiene a donde llegar, ni que van a hacer, pues ellos ya le hicieron, nosotros ya venimos, nosotros ya venimos, por nosotros, de otro lado, ahí está, pero nosotros, ¿y si nos pelamos? yo se me voy, chingale, 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 gana copa, córrele, vámonos, vámonos, ahí están las aguas, amigo, ya, échale, échale, gana, gracias, 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 oye, y el cabrón que estaba aquí, ¿qué pasó? no, pues se peló, a mí no, ¿cómo que se peló? por allá iba, ¿para qué lado corriendo? no chingues, ¿qué pues, hombre? ah, que cabrón, no, déjame ver si me pido por allá afuera, y ese cabrón se muere, ojalá que no lo encuentre, ojalá, ojalá, ojalá estar seguro, eh, ese cabrón se peló, amigos, hombre, no, 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 mira afuera, nada, esto de la chingada se me fue, cabrón, y lo más peor se me fue con mi paquete, ¿se acuerdan de mi paquete que le di? se me peló el cabrón con todo el paquete, no, ¿qué vamos a hacer? no sé qué hacer, no sé qué hacer, pero déjame hablar a los contactos que los vigilen en la área, no sé, pero ese cabrón ya se me fue, yo quiero que chequeen la área de donde yo estoy con los pollos aquí y me busquen un cabrón que se me peló y si se me fue lo más peor es con todo el paquete amigo así es mi modo busquen los cielos y tierra hasta que lo encuentren y denle piso al cabrón si no y recuperen lo que es de nosotros así es tiene que ser hombre pues de acuerdo así que vamos a quedar ahora después no pues ese cabrón se nos peló amigo pero ustedes lo hubieran detenido hombre estamos acá ya no venimos nosotros ahora tengo que estar venimos ustedes se van a querer pelar mira que traigo una 45 porque pues así no como fue ahora ni de tragar les voy a dar y se me peló ese hijo de la chingada nombre por otra gente me vas a pelar como te voy a dejar y a buscar el hombre nombre calmado ya porque entonces aquí se va a poner de la chingada va a haber sangre a morir aquí no que voy a hacer con usted que el cabrón ya se me peló en todo el paquete para completarlo los otros me pagaron bueno ahí todo bien pero que voy a hacer con usted hablele otra vez a mi tío ese cabrón ni siquiera quiso cooperar hombre hablele yo hablo con él que ni lo conoce dice yo hablo con él márqueme déjeme marcarle a ver si contesta hablele hola si soy pedro tío soy yo no porque que paso no pues aquí estoy con el coyote todavía ya entregaron todos y yo aquí estoy solo ya con él y que si no paga me va a llevar para México no y allá que voy a hacer yo solo ya no tengo dinero ayúdeme por favor yo le pago todo cuando estés trabajando si yo le pago no pero no me puede hacer eso porque entonces para que me hizo venir ok pues no no quiere pagar si que no tiene dinero que paso parrandas no tienes ni compasión de tu misma familia cabrón que onda hombre ya ves pues aquí está el compa voy a tener que regresar para México sándale pues ni modo así que sea adiós ya ves compa no quiere jalar dice que no que pues ni lo conoce luego otra cosa que el cabrón ya se me fue con todo el paquete que trae en esa morral amigo unos paquetos que me dio mi mamá cuando salió del pueblo quiere o no no hombre esta chingada está más dura que el gobierno ya hace como 10 días pues no tengo más que hacer amigo mas de que pues echarlo para atrás no me queda otra no pues denme una oportunidad no y cual oportunidad yo que me gano con eso yo puedo trabajar con usted o ayúdeme a buscar trabajo por lo pronto no puedo amigo levántese vámonos vamos a echarle ganas y 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 dinero y sin nada. Pues ese es tu pedo carnal, pues que puedo hacer yo, pues no se puede. No, por favor, ayúdeme. Mira, te voy a dar una chanza, pero que quede bien claro, me vas a ayudar a buscar ese cabrón que se me peló con todo el paquete. No, yo hago lo que usted quiera, yo le ayudo. Bueno, me parece muy bien, pero déjame decirte una cosa, en cuanto lo encuentres y lo mires, tú me hablas inmediatamente a mi teléfono ok, aquí te voy a dar mi teléfono, mi tarjeta. Me hablas para ir yo a buscarlo ahí con usted, ok? Yo le prometo que en cuanto lo encuentre yo le hablo y no le voy a fallar. Me parece muy bien, entonces en eso quedamos, que conste, no te voy a dejar aquí en la troca, te vas a bajar a la chingada y me empiezas a buscar ese cabrón, ok? Si, por favor. ¡Gracias! 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 ¿Otra vez todo? ¿Qué pasó con el cargo que te hice? Pues lo ando buscando Yo no creo que andes buscando ¿Cómo no? Ya te di ocho días ¿Y qué pasó? Pues realmente hay una chance de buscarlo Yo lo sigo buscando Mira, ya he estado preguntando aquí en todas las áreas Y en las señas que me han dado Ya ando cerca de él Y que sí lo han mirado ¿Qué vas a ver ese cabrón? Yo creo que ya ni en este mundo está A lo mejor sabrá Dios dónde andes ¿Y cuántos días tienes? Mira, ya tienes seis días de que te di ocho ¿Y qué pasó? Dame los otros dos días y yo te lo encuentro Oh, es mucho Mira, a mí se me dice que mejor Tú te vas para Tijuana, cabrón Vámonos, caminale Espérate, deja hablarle con nosotros al tío No, 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 al tío Barrandas Ese hijo de la chingada no tiene que caerse muerto, hombre Quizá él me ayude a encontrarlo Él tiene carro, quizá, más fácil Yo creo que va a estar difícil Mejor te vas para atrás, ¿no? Hombre, pues mira, ya estoy aquí en Los Ángeles ¿Ya qué voy a hacer allá? Sí, pero pues no has hecho nada, pues No las jodas, hombre, dame otra oportunidad Ya, yo te lo busco, yo lo encuentro Mira, te voy a dar otra oportunidad ¿Ok? Pero que quede bien claro Es el último chance que te doy No, yo te prometo que le voy a echar ganas Te voy a dar los otros dos días más ¿Ok? Que te faltan Pero si no lo encuentras, te voy a partir la madre Y donde te encuentre, ya sabes ¿Ok? Vamos, espero que no pase esto Yo lo busco ¡Búrrate! ¡Vámonos! Echale ganas Ay, no se te olvide En cuanto lo encuentres, me hablas Ya te dije Es la última vez que te doy chance ¿Ok? La próxima vez que te encuentre Te doy la madre Y ya estuvo, campeón Échate, ¡Vámonos! ¡Vámonos! No, yo lo estuve ¡Vámonos! 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 El México Salmo ay cabrón este es el amigo que ando buscando vean nomás donde te vine a encontrar encontrarme a mi quien eres tu o que no te acuerdas de mi no cruzamos el desierto juntos no la verdad si me acuerdo siéntate mira porque ando buscando porque aquel me dejó venir te acuerdas que mi tío el parranda no quiso pagar si yo me acuerdo pero como es que pues yo tu sabes que me escapé pero tu como es que te dejó el coyote aquí si no traes dinero con la condición de que te buscara porque anda buscando su paquete le interesa su paquete pero que trae bien ese pinche paquete pues que tanto le interesa solo el sabe lo que anda buscando y no te andara siguiendo allí pues yo creo que si porque luego ya me lo encontre en un parque y para mi que me andara vigilando me andara siguiendo a ver que hago así que que te dejo para que me encontraras a mi pues esa fue la condición que me puso para buscarte ya me cansé pero bueno que ya te encontre ma o sea que me piensas entregar con el no porque somos paisanos los dos estamos en las mismas condiciones entonces que vas a hacer conmigo pues hay que buscar una solución entre los dos que te parece lo mejor que se pueda hacer no pues yo yo no voy a querer ir donde esta el y ademas yo no se ni que me han de gustar en ese desgraciado del paquete yo lo que cargo es un pantalon viejo aqui porque no miramos que es de una vez ah eso era algo importante para el porque que importante va a traer ese viejo aqui hombre a ver abrelo a ver que es es un pantalon viejo que yo cargo aqui mira pantalon por aca viene la bolsa que me dio tu eres la que me dio en el desierto el paquete ese que te encargo alli para que se lo cruzaras pues es esta bolsa a ver abrelo no creo que vaya a traer dinero aqui el cabron pues algo a traer porque anda muy por gente buscandolo vamos a ver que viene diciendo parece harina harina no hombre vino no no eso es otra cosa eso te habia podio agarrar la policia ni cuenta te das tu te voy a llevar a la carcel por que que eso o que pues para mi que es droga esta madre ma droga si pues la forma que lo andas buscando y anda preocupado eso va a ser no eso es osea que si me agarra la policia hasta la carcel me llevan con esto y hasta a mi por andar contigo sabes que vamos a hacer una cosa yo no le voy a entregar esto al coyote ni lo quiero ver siquiera pero ya se lo que vamos a hacer con esto tu me acompañas vamos a deshacernos de esa cosa porque esta peligroso yo se lo que voy a hacer no te preocupes tu acompáñame y ya despues pensamos para donde le damos ya dijiste vámonos antes que llegue mira lo que voy a hacer con la droga del mendigo coyote mira mira con esto quería hacer dinero el cabron y sabes que voy a hacer mira a la chingada con las pinches drogas es lo mejor que hubiera podido haber hecho nos vamos para la frontera corriente en este debajo en este debajo Me vine a Estados Unidos para poder trabajar y ganar mucho dinero para poderme casar y ganar mucho dinero para poderme casar. Cuando llegué a la frontera en Tijuana me encontré a una linda gabachita que con ella me pasé, me llevo hasta San Fernando y de ella me enamoré. Me llevo hasta San Fernando y de ella me enamoré. Me llevo hasta San Fernando y de ella me enamoré. Me llevo hasta San Fernando y de ella me enamoré. Me llevo hasta San Fernando y de ella me enamoré. Me llevo hasta San Fernando y de ella me enamoré. Me llevo hasta San Fernando y de ella me enamoré. Me llevo hasta San Fernando y de ella. Me llevo hasta San Fernando y de ella. Me llevo hasta San Fernando y de ella. Me llevo hasta San Fernando y de ella.